Un año más en tu vida Hoy en tu día felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Que saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna plateada Brille su luz para ti Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz 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 Feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé ¡Gualuda! ¡Gualuda! ¡GualdBU! ¡Te daré una cosa, 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 don't